Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamentos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmo 19, versículos del 7 al 9. A veces pensamos en Dios como un juez que preside un tribunal en el que comparece el pecador que violó la ley. La justicia es algo que está allí, aparte de Dios. El pecador pecó contra esa justicia externa. Lo arrestan, lo esposan y lo llevan ante el tribunal. La misericordia de Dios quiere perdonar al pecador, pero la justicia dice, no, violó mis leyes y debe morir. Si meditamos en eso, bien podríamos ser paganos y pensar en Dios como lo hacen los incrédulos. Convertimos a Dios en hombre en nuestras mentes, lo cual no es una buena teología cristiana. No lo ha sido jamás y no podrá serlo. Porque pensar menos de Dios es equivocarse, porque todo lo que es Dios está en armonía con todo lo demás que es Dios. Y todo lo que Dios hace es una misma cosa con todo lo demás que haga. En realidad, armonía no es una palabra adecuada cuando pensamos en Dios. Porque la armonía indica que dos se unen y durante un tiempo son uno solo. Pero en Dios no hay nada parecido a eso. Dios es lisa y llanamente Él. Venid desconsolados, donde quieran languidezcáis. Acercaos al expiatorio, doblad vuestras rodillas. Traed vuestros corazones heridos. Relatrad vuestras angustias. No hay tristeza en la tierra que el cielo no pueda curar. Tomás murro. Oremos. Te alabo, Dios, por tu justicia, perfecta en todo sentido. No logro comprender la profundidad de tu misericordia, ni cómo se cumple tu justicia. Pero en Jesucristo, mi Salvador, acepto la plenitud de tu gracia. Amén.